Hola vigilantes, soy Erza, bienvenidos a Literature Watchers y hoy quería hablaros de Estados Unidos de Japón y su secuela Mecha Samurai Empire Estados Unidos de Japón fue una novela que disfruté muchísimo durante el 2017 y de la que creo que he hablado muy poquito en este canal y en mi vida en general creo que hablo muy poco de ella durante las próximas semanas, a mediados de septiembre llegará a Estados Unidos su secuela Mecha Samurai Empire una historia con muchísima más acción entre esos robots gigantes que están todos llamando nuestra atención durante Estados Unidos de Japón y yo quería aprovechar esta oportunidad para dos cosas para hablar de Estados Unidos de Japón de la que como digo he hablado muy poco creo que se merece un poco más de protagonismo la segunda para hablar de Mecha Samurai Empire en un contexto relativo a Estados Unidos de Japón porque es una novela fantástica, terriblemente entretenida que estoy segura que nos va a deparar de muchísimas más novelas con el mismo tinte una de las características que más me llamaron la atención de Estados Unidos de Japón es que se trata de una ucronía una novela que plantea su acción imaginando que habría sido de la sociedad actual que sería del mundo, de la especie humana si Estados Unidos hubiese perdido la segunda guerra mundial y Alemania y el imperio japonés hubiesen ocupado el territorio norteamericano en este caso la novela tiene lugar en los años 80 después de la ocupación del imperio japonés de la parte este del territorio norteamericano muestra un contexto en el que la cultura, la sociedad, la forma de vida y todos los pequeños detalles están controlados por el imperio japonés ya sabéis en un contexto totalitario culturalmente reprimido y socialmente opresivo pero muy opresivo una opresión bestia una opresión a la que no estamos acostumbrados en la actualidad pero ni remotamente en ese contexto una serie de personas que han empezado a difundir un videojuego que imagina cómo sería la época de finales de los 90 si Estados Unidos hubiera ganado finalmente la segunda guerra mundial se hubiera impuesto al eje para empezar está narrada desde el punto de vista japonés no está narrada desde el punto de vista alemán en el que Alemania y el imperio de Japón han ganado la segunda guerra mundial pero no estamos hablando de Alemania que es como el protagonista habitual de este tipo de supuestos el hecho de que sea Japón y además lo haga con esta absoluta supremacía cultural, social, moral y además tecnológica que es la razón por la que plantea el triunfo de la segunda guerra mundial para mí fue totalmente novedosa y además la forma en la que lo hace Peter Thiers contiene muchísimo trasfondo, muchísimo simbolismo no es solamente una crítica velada a los sucesos reales también es un reconocimiento de una forma u otra difícil contexto moral en el que se encontraron los japoneses después de la derrota durante la segunda guerra mundial en esta novela se ve cuáles puede ser la capacidad de destrozo de diferentes culturas en base a sus creencias tampoco quiero ahondar precisamente en el tema pero en esto lo podemos ver en Estados Unidos de Japón y creo que hay ejemplos muy detallados en escenas muy concretas de la novela la verdad que podéis sentiros muy horrorizados esto nos lleva a otra faceta de Estados Unidos de Japón y es que me resultó que fue especialmente despiadada yo no digo despiadada de una forma en la que enseña como arrancan brazos, piernas y cosas por el estilo aunque lo hacen de viscerar y eso hacen bastante se quitaba bastantes ambajes de encima y además lo hacía con un pretexto muy singular y es que en el contexto que estaba planteando está perfectamente justificado me pareció fantástico porque creo que el autor se despoja absolutamente de todas las ataduras morales y éticas que existen en la sociedad actual y que nos hemos autoimpuesto se remontó realmente cuál sería el desarrollo lógico de la forma de vida que se habría heredado en 1990 tras 40 años de imperio japonés todo tiene que decirse en Estados Unidos de Japón tenemos ese contexto bastante ejemplificado, muy bien reflejado pero no es el centro de la novela, está muy bien reflejado en absolutamente todos los elementos de la novela porque forma parte de ello una combinación perfecta de cómo son los personajes pero no es ese tema central sin embargo en Mega Samurai Empire el autor promete que vamos a explorar un poco más ese contexto y cómo el mundo ha ido generando muchos individuos que van creciendo en función de esa despiadada forma de ver el mundo porque la novela empieza con las tensiones que hay entre el imperio japonés y la alemania nazi en territorio norteamericano después del 40 aniversario de ese triunfo durante la segunda guerra mundial y creo que veríamos ejemplos muy dinámicos, muy jugosos de esa forma de ver el mundo y de reaccionar ante los diferentes ataques creo que estamos hablando de una novela que tendrá acción, evisceraciones varias y además que estarán perfectamente como en Estados Unidos de Japón justificadas por el contexto y la circunstancia de la trama o sea que me estoy quedando muy a gusto, ¿vale? pero muy a gusto una de las cosas que más me gusta de Estados Unidos de Japón está narrada a finales de los años 80, en 1988 y hablamos, pues como os digo, es un caso en el que se persigue a unos creadores de videojuegos que están intentando pues sublevar a los conquistados parece que Peter Thiel ya se intenta cuestionar cuáles son aquellos elementos de nuestra sociedad actual que se pueden ver reflejados en esta suposición y que no distan mucho de estar muy equiparados quizá a nosotros no nos llegue tanto porque aunque queríamos conocer la cultura japonesa solamente tenemos denuncias filtradas, sesgadas de lo que se considera como cultura japonesa así que realmente creo que podemos explorar un poquito más alrededor de estas novelas cómo cuestiona los valores morales, sociales y culturales de la sociedad japonesa y cómo se han permitido que el orgullo y el honor caigan en desuso en la actualidad bueno, esto ya es una movida como muy muy intrínseca mía, ¿sabéis? es que ya le meto mucha historia esa es una de las facetas más interesantes de Estados Unidos de Japón que cuestiona a su sociedad no solamente la actual, sino también la que plantea en esta hipótesis su crónica en el Meta Samurai Empire también va a hacer algo parecido poniéndonos en un contexto en el que se trata de un individuo que a toda costa quiere conseguir sus objetivos algo que se va a ver reforzado por el contexto social en el que se encuentra en un inicio de conflictos armados con la colonia alemana va a poner en contra posición esas dos hegemonías accidental contra la oriental Peter Thierry se ejemplifica muy bien los contrastes sociales que se producen entre la sociedad actual japonesa y esa sociedad ficticia que ha planteado vale, otro de los puntos que realmente resultan atractivos de Estados Unidos de Japón y que resulta todavía más atractivo en Meta Samurai Empire los robots gigantes aquellos que realmente conozcáis un poco más pues seguramente sabréis que lo estoy diciendo mal no es ni mechas ni mechas sino solo Dios sabe qué pero bueno, yo soy de la antigua escuela y para mí son mechas ahora se dice mechas pero vamos, que es lo mismo, robots gigantes si habéis visto Pacific Rim sabéis de qué estoy hablando en Estados Unidos de Japón tenemos encuentros con robots gigantes bastante interesantes consiguió ejemplificar perfectamente cuál era la potencia que podía desarrollar el imperio japonés y ponerla en contexto con todo el follón que tenía metido en la trama y toda la circunstancia y además exhibir un poquito lo que viene siendo el poderío de los robots tampoco trató el tema tan hondamente como muchos de los lectores esperábamos esperábamos algún combate, alguna contienda, algún despliegue a ver, hay alguno pero es como muy escaso, es muy escueto, es muy tenue tiene mucho dramatismo la historia, está muy bien desarrollada pero tampoco necesitaba que hubiera un montón de enfrentamientos en The Robots Gigantes que destruyera medio planeta no, no lo necesitaba efectivamente no sucedió porque aquello no era el protagonista sin embargo en Mecha Samurai Empire lo que sí que nos promete el autor es que ha trabajado muchísimo más en esa faceta lo ha hecho protagonista de la novela tanto o más como el contexto que era el real protagonista de Estados Unidos de Japón porque los lectores lo pedíamos los lectores habíamos echado de menos esa faceta me encanta que nos haya escuchado tan tranquilamente y se haya puesto manos a la obra a trabajar en un libro que realmente trate de explotar a los robots gigantes que ya había puesto en liza así que en esta novela estamos hablando de que el personaje protagonista quiere conseguir ser piloto de Mecha sus calificaciones no dan abasto pero va a aprovecharse de la circunstancia de las tensiones militares para conseguir sus objetivos a toda costa me estoy segura de que vamos a ver todavía más explotado y con mucho más detalle con mucha más tecnología desplegada y con mucho más ambientación alrededor de este tema en Mecha Samurai Park han pretendido desde un principio que el lector entienda que está totalmente centrado en los robots gigantes mientras que en Estados Unidos de Japón vemos a un robot gigante rodeado por una ciudad rodeado por otros elementos por diferentes personajes y está empuñando un arma vemos que hay más importancia que el robot gigante diferentes elementos y algunos personajes que de verdad intentan defenderse de un contexto más poderoso que él sin embargo en Mecha Samurai Park desde la portada nos están hablando de robots gigantes y desde la sinopsis nos están hablando de acción desarrollo sobre robots gigantes y lo que nos está diciendo el autor es me habéis pedido acción con robots gigantes y os voy a dar acción con robots gigantes así que espero que en Mecha Samurai Park haya acción con robots gigantes Otro de los elementos que me fascinó de Estados Unidos de Japón fueron los personajes los había trabajado tan bien y además se ha instituido también Peter Kierke en un seguidor fervoroso de la nueva corriente de los personajes antiheroicos que rompen con el esquema habitual de lo que es un héroe lo vemos en Sanderson en la mayoría de las novelas juveniles actualmente lo estamos viendo y Peter Kierke no se iba a quedar atrás creo que esta nueva corriente de protagonistas antiheroicos está como muy inclinada a intentar levantar la moral de aquellos que realmente no nos sentimos en nada semejante al típico Superman Batman, etc. o sea que son dos iconos muy claros de aunque seas nada puede ser cualquier cosa pero tienes que tener poderes especiales y aunque no seas nada puede ser cualquier cosa pero tienes que tener dinero y teniendo en cuenta estos dos ejemplos bastante claros de cuáles son las capacidades reales de las personas humildes que son nulas se está proponiendo que ya no haya más Superman en sí Batman sino que haya gente corriente que debido a sus capacidades sea capaz de explotar el entorno el sistema y sacarle provecho así que eso es lo que esperamos en Mecha Samurai Empire porque en Estados Unidos de Japón tenemos exactamente eso y además de una forma totalmente enrevesada carismática muy bien planteada sobre todo muy dramática porque ha quedado tensiblemente dramática y cómo va a expresarlo en Mecha Samurai Empire es una de mis cógnitas favoritas y estoy deseando conocer la novela simplemente para conocer a sus personajes y contactarte de nuevo con la forma de narrar de tierras porque siguió meterme muy bien en el relato meterme muy bien en la novela conectaba muy fácilmente conmigo y realmente conseguía llegarme como lectora y además sea cual sea el rotero final que tome Mecha Samurai Empire estamos hablando de una novela que deje ese tinte muy cinematográfico y muy ágil que el autor ya ha dejado patente durante Estados Unidos de Japón y por supuesto os recomiendo Estados Unidos de Japón que tiene una novela con absolutamente todos los elementos de la ciencia ficción de la ciencia ficción especulativa y de la ocuronía que son geniales en combinación y que nos han dado a Peter Thier ya es un autor fantástico que espero que sigamos leyendo mucho próximamente esta es una novela fantástica para empezar con ella y no dejáis pasar la oportunidad la secuela de Estados Unidos de Japón que Asomori Empire promete muchísimo para las librerías españolas en definitiva espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis compartirlo y nos vemos en el próximo